Por fin abrió el paso del Guayabo, la alternativa que utilizan cientos de personas para cruzar de Puerto Vallarta hacia Valle de Banderas y viceversa y ahorrarse minutos valiosos. El ejido de San José del Valle informó a CPS Noticias sobre la apertura de esta vía que lleva de Ixtapa hacia San José en un lapso de entre 15 y 20 minutos. Ya desde la mitad de la semana estaba habilitado el puente provisional que cruza el río Ameca del lado Nayarita y para la tarde de este sábado se habilitó el puente que cruza el río Mascota en Puerto Vallarta. Con esto, a falta de los últimos trabajos de aplanado de la brecha, la vía estará disponible a partir de la noche del sábado y ya todo el domingo. Cabe señalar que el costo por pasar por el paso del Guayabo es de 15 pesos por todo el día debido a que la vía se encuentra en terrenos ejidales y es elegido quien invierte para que sea transitable. Se espera que el paso del Guayabo esté disponible por lo menos hasta el mes de junio, cuando comience la nueva temporada de lluvias del 2024. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Milton Colmenares.